Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pixar y bueno, como pueden ver estamos otra vez aquí en la jaula esta gigante. Recordemos que esta jaula gigante fue hecha en un principio para alojar al monstruo gigante y al monstruo entre comillas más fuerte del juego que no sea jefe o subjefe, que es el dragón fantasma chicos, así que como habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo vamos a capturar al dragón fantasma y a la cola en elemental, que son los dos más fuertes del juego, que solamente se pueden conseguir las sillas de montar cuando tienes nivel 80, el cual ya lo tengo, y como pueden ver ahí están las dos sillas también me dieron la cosa esta para poner la casa en la manta, para poner la casa en el que te sale, y poner la casa en el grandote pronto. Y bueno, veo que me voy a demorar un poco en conseguir que aparezca. Espero que me salga alguno poderoso. Yo soy nivel 80, se puede que mientras tú eres de mayor nivel, van a salirte monstruos de mayor nivel. Entonces esperemos que sea verdad, esperemos que sea verdad, porque si no... mira, allá hay una dungeon, una dungeon que es igual a la del pantano, miren. Debe haber adentro esqueletos. WTF hermano. Bueno, ahí vine a buscar un dragón, un dragón fantasma y no aparecen, please. No aparecen. ¡Corre Forest! ¡Corre! Se va. Es que no sé por qué pierde tan fácilmente mi... Creo que es porque estamos fuera de bioma, pero pierde muy fácil mi... O sea, me pierde muy fácil de vista. Sí, mi perrita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sal, por favor! ¡Sal, por favor! ¡No seas así! ¡No seas pendejo! ¡No me mata! ¡Me mata! Cierra, 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 cierra... ¿Dónde está? ¡Se escapó! ¡Se escapó la putita! ¡Se escapó la perrita! ¿En serio dónde está? ¡Loco, no debería estar tan lejos! Es que no es como es posible que... A ver tú. ¡Venga! ¡Huyamos! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Hola! Ahora sí puedo salir por aquí arriba. ¡La concha de tu madre! ¡No sales! ¿Por qué no sales? Sí, yo antes lo hice. ¡Uy! ¡Se casó adentro el dragoncito! ¡Pobrecito! Ahora, la cosa es que... ¿Le puedo pegar desde acá arriba o le puedo pegar desde abajo? Me parece que lo más oportuno sería pegarle desde abajo porque desde arriba me puede reventar. Y salirse por este hueco, hermano. Además que necesito como mil flechas, así que creo que es mejor desde abajo. ¿Qué dicen ustedes? ¡Vamos! ¡Cayó! ¡Sí, cayó! ¡La concha de tu madre, boys! ¡La concha de tu madre, nananana! Creo que grabé con los justos. Me puse a grabar con los justos, pero me puse a grabar. Bueno, tengo que conseguir comida, comida... ¿Cómo es carne premium? Y ya que vamos a ocupar este capítulo solamente para capturar a estos dos, me parece que lo más interesante, lo más inteligente sería ir a conseguir carne premium, ¿no es cierto? Porque siempre hago corte cuando voy a conseguir la carne premium, así que ustedes me dicen que... ¡Ay! ¿Qué dice qué? ¿Que no me conseguiste la carne premium? ¡Qué creativo! ¡Qué ni sé qué! Entonces esta vez voy a mostrar. Vamos a buscar el animal de cada bioma, en este caso es un Argentavis. Y le reventamos. Le reventamos, le seguimos reventando, le reventamos, y le reventamos, y más, y más, y un poco más. Y le seguimos reventando, y le reventamos más, y listo. Y si queremos más, por ejemplo, cogemos esta carne de aquí. ¡Quítate! ¡No! Se comió la carne. Bueno, se conseguí más. Pero se comió mi carne, ¿vieron? Se comió la carne de su propio compañero Argentavis, wey. Y ya, en tres segundos, se ven que sí puedo entrar y salir de por ahí. No sé por qué antes no pude, pero bueno, me puse nerviosa, supongo. Muy nerviosa. Entonces, como puede... A ver, se quedó toda la comida en el... En la gargala. ¡Perdón, wey! Entonces, podemos sacar un montón, por ejemplo, un poquito. Obviamente, esta carne se pudre muy fácilmente, muy rápido. Creo que se pudre cuatro veces más rápido que la carne normal. Entonces, sacamos todas las que podamos. Las simplemente tocas a sacar así, una por una. Pero cuando vayamos de meterlas... Simplemente venimos, ponemos y ponemos transferir mismos y ¡PRA! ¿Listo? Pues así, en diez segundos, creo que fueron diez segundos, Fui conseguí carne y le puse toda la carne a este infeliz. Miren como tengo un montón, creo que como doscientas carnes, tío. Así que nada que... ¡Ay, qué trucos! ¡Ándate a la pieza, hermano! ¡Ándate a la pieza! Me calmo. Me calmo porque últimamente ha estado muy explosivo. Hace dos capítulos reventé el mouse. Me tira, me tira. Pero sí me exploté un poco, así que... Me lo quité antes de explotar, por si acaso. Ya, lo bueno es que sí se queda dormido por bastante tiempo. Igual es fácil quitarle... Aumentarle otra vez el torpor, poniéndole un buen flechazo, ¿no? Como hacíamos con el angler. Alacrán, o... Lo que sea, esa cosa. Me duermo, hermano. Me duermo, hermano. Lo que sea. Está aquí. El mejor de la historia, hermano. Es el puto... No, es el puto Ronaldinho del fútbol. Del pizarro, hermano. Bueno, la verdad es que vuela chistoso, eh. Vuela chistoso, pero... Pero ya, pues impone. Ah, mira, impone mucho más. Claro, impone muchísima más presencia. El señor... El señor dragón oscuro, hermano. Lo que quiero hacer ahorita es a ver. Vamos a probar un poquito al señor dragón oscuro. Fantasma. Se supone que es el premio por llegar al nivel 80. Este y el gol en otro, ¿no? Son los únicos dos monstruos en el juego que se pueden conseguir al nivel 80. Obviamente se pueden liberar antes, pero... Nos dan la cosa para montarlas en el nivel 80. Así que debe ser por algo, hermano. Para mí los dos son los más fuertes del juego. Así que, en teoría... Hasta ahora con ninguno he podido... Bueno, no he probado el Rex. Pero hasta ahora con ninguno que he tenido, excepto el Rex, que no he probado. Ni tampoco el Bronto, obviamente. Eh... No he podido... Luchar mano a mano, digámoslo así. Contra el Minotauro o contra el Cíclope. De estas tierras de acá. Entonces vamos a aprovechar para buscar el golem elemental. Y al mismo tiempo vamos a pelear contra uno de estos... Minotauro o Centauro o lo que sea. A ver, con este... Con este... Tengo dos ataques, ¿no? El que lanza fuego y te quema. Y el que te golpea normalmente, ¿no? Lo que veo es que, como siempre, es medio complicado de... Le hago full daño, hermano. Con el... Con el Carnotauro le decía 80. Eso quiere un Carnotauro medio potente. Creo, no me acuerdo. A ver, si ahí puedo pegarle más... Dale un solo golpe, güey. Es que no se queda aquí... Es que... La falla... La única falla... Toma, un poquito de fuego. La única falla... Eh... Ahí le estoy dando. Ahí le estoy dando. Parece que le cogí el tino. La única falla que tiene este es que no... Que no gira bien, ¿no? Como pueden ver. No gira correctamente. Ya no lo sigo dando otra vez. A ver. Regrupémonos. Y matemos la única vez. Ah, mira. Aquí abajo hay bastantes golems. Gole... La concha de tumbar. ¿Por qué todos me quieren matar en este juego, güey? En este bioma de... Uy, se murió. Uy, pobrecito. ¿Qué hace, qué hace, qué hace el otro? Está loco. Es el puto amo, eh. Pero luego de que ese... De ese esqueleto me lanzara esa como... Fuego raro que me... Que me durmió. Me asustó. O que me está pegando duro, eh. Pero me está bajando muy mínimo. Miren, miren, miren. Cuán poquito me está bajando. Miren cuán poquito me está bajando. Ese que me está haciendo 143 de daño. ¡Y murió! El puto amo. El puto amo. El puto amo crema. Mastodante fiel a Craig. O Mastodante fiel a Rubios. Lo que sea. El papi. El de las nenas. Es un... Es un dios, eh. Es un dios. Es el puto... Es el puto Arceus de... De Pixar, hermano. El puto minotú. Para un guau. Para un guau. Guara guau. Ya basta. No sé qué estoy diciendo. Ah, ya. O sea, también los minotauros me dan la carne. La carne élite, ¿no? La carne especial. Pero bueno, es más fácil matarme. Yo creo que con este dragón me mataría de unos dos golpes un Argentavis. Preferible, ¿no? Porque sí, la verdad... Ok, ahorita no se nota tanto, pero todos estos que están aquí... Uy, qué épico. El puto amo, eh. Es el puto amo este hombre. ¿Qué hace? No sé qué hace con la C, pero hace alguna cosa extraña. Lo que les decía... A ver, aquí también hay uno de estos de los ojos. Tal vez quisiera matar a un ojón este. Tal vez sería buena idea matar al ojón. O ya voy directo por el golem elemental. A ver, se supone que... No sé, la verdad no sé si es más fuerte un ojón o es más fuerte un... Un centauro o minotauro. Según yo, el minotauro es más fuerte. O el centauro, porque el centauro es el... Hay que ver, el toro. El toro humano es el centauro. El humano caballo es minotauro, creo. Los dos también son el centauro, no sé por qué. Los dos deberían ser toros, pero no. A los dos, qué chuchas. Les reviento. Uy, me bajó 200, ¿cuánto? Pero miren... Miren la cruz de mi personaje en la parte de arriba a la derecha. O sea, estoy completamente sano. O sea, me dañan bastante. Uy, murió el hondo. Pobrecito. Murió enseguida, eh. O sea, que miren, me hace 183 de daño. O sea, con ese mazote que tiene, me reviento. Ok, esos son dos terribles. Pero... Es la verdad. Con ese mazote que tiene, me reviento. Pero aún así, eh. Soy el puto amo, eh. Soy el putísimo amo. O sea, como les digo, miren, miren la... Miren el esto, o sea. Me da 80, me da 120, me da 140. Pero no me baja la cruz. No sé cuánto tendré de vida, hermano, la verdad. Pero yo creo que con unos cinco de esos me podría cargar al jefe que es ese... No hay muchos jefes, ¿no? Hay ese... Ese King Kong blanco. Hay el... Hay un dragón como chino, blanco, también creo. Y hay un... Slime gigante, algo así. Hay algunos, pero... El jefe, que para mí es el jefe más fuerte hasta ahora que hay. Que no se puede... Que creo que hasta ahora... O sea, en este momento... Ahora todavía no se pueden invocar jefes en los obeliscos esos. Pero... El jefe más fuerte, sin contar los que se podrían invocar en algún momento en el obelisco. Es la muerte, esa grandota que aparece en las... En los de... Creo que es desierto... O sea... No, es en las Dúmulas mismo, creo. Que aparece... Eso como... Como... Como coso de cel para matar a la gente. Así, pero de... De... De la muerte. Es una muerte gigante. Ya lo hemos visto algunas veces. Cuando... Cuando... Viajamos con el Quetzal, ahí lo vimos, ¿no? Y algunas veces lo vimos. Entonces supongo que ese es el... El monstruo más fuerte en el juego. Entonces... Lo matamos ahí y terminamos la serie como jefe final. Tal vez cuando ya avance un poco más el juego. Y si es que no se... No lo abandonan como abandonaron en su momento a Q-War. Si es que el juego todavía no lo abandonan. Podríamos esperar a que saquen nuevas cosas. Y ahí sí podríamos hacer todo bien, ¿no? Hay algunas de las cosas que todavía no están bien implementadas. Como los huevos. Las galletas de huevos. O sea, tú le das una galleta. Echa con huevos de dodo. Eso es en Ark, ¿no? Le das una galleta con huevos de dodo. Y se captura el coque en uno o dos. En uno o en dos. ¿Qué haces? No, dragón oscuro. Vente. Vente, profe. Vente, chiquilín. No está. Se perdió el golem, eh. O lo mataría ya tan rápido. ¿Qué te pasa en la cara, eh? Te puse a atacar a... ¿Atacar a objetivo? ¿O qué dice? ¿O estarán... ¿O estarán agresivos? ¿Qué te fue, hermano? No están agresivos. ¡Qué raro! Bueno, saca tu objetivo. Neutral. Pasivo. ¡No, no, no, no! Ok, no morí. No sé por qué. Pero no morí. Mejor. Mejor, la verdad. Y no me hice nada de daño. ¿Qué está pasando? Voy a tener que reiniciar. No, mejor no voy a reiniciar el juego porque me conviene. Un bug así me conviene. Como les injustamente estaba hablando de los bugs, eh. Y este, por ejemplo, es uno. A veces uno se sube sin necesidad de la silla. A veces uno es inmortal. O a veces uno muere muy fácilmente. Bueno, pero son bugs, como les digo. Es un alfabeto, priveta, lo que sea. Y... Así son, ¿no? Imagínate, este juego es hermoso, güey. Y tiene muchísimas cosas para seguir. Solamente con los jefes no más ya tuvimos mucho que hacer. Como les decía, también faltan las galletas de huevos de dados. Los que le das, creo que una o dos. Y ya se... Ya se domestican. Sea... Sea el... El monstruo que sea. Entonces es buenazo. Pero no tenemos todavía eso. Así que... ¿Qué más falta? Falta mejorar un poco lo de la agricultura. Un poquito más. Como estos de los... De los estos, ¿no? ¿Qué más falta mejorar? No sé. Tal vez un poco de... Del mapa. Otra vez en esta reflejadora extraña. Tal vez un poco del mapa para que siempre haya todos los biomas en el mapa. Aunque justamente en el que yo creé. Cuando era nuevo, no... No me di cuenta de eso. Pero tenía que haberme dado cuenta de eso al principio. Porque era muy importante que el mapa tenga todos los biomas. Hay algunos que no tienen biomas de hielo. Otros que no tienen biomas de... De bosque... De este... De Golden Rings. Entonces... Por suerte este tiene todos los biomas. Lastimosamente tiene... Tiene muy poquito de bioma de Deep Ocean. Pero tiene toditos los biomas. Incluso el de bambú. Que también es raro. A veces no tienen los de bambú. Pero en este caso sí tiene... Tiene todos. La única falla... Lo único que hubiera quedado más. Es que el océano profundo sea un poquito más grande. Para que alcance alguna dungeon. Y pueda entrar a conocerla. Solamente eso faltó en el bioma. Pero de ahí... Incluso las de bambú. Tienen sus propias dungeons de bambú y todo. Entonces... El mapa por suerte. Y es meramente suerte. Porque se generan... De manera random. Y esa por ejemplo es otra cosa. En esta versión del juego todavía no se puede... Poner una... Una seed. No se puede poner una semilla de mapa para jugarlo. Tienes que jugarte la random. Puedes echarte una semilla. Creo que ya te puedes poner semillas en los... Ojo casi bien. En los... Esta es más fácil. Es mucho más fácil. En los... Pero te pega full duro. Según todo entendido. Se puede poner en los mapas de... Digamos que... En los servidores. En los servidores se puede poner un mapa específico. Pero... Me parece que en un juego normal como este no se puede todavía poner una semilla. Así que bueno. Tenemos que... A ver... Quítate. Ya. Vamos a empezar a pegarle. Y... ¿Cómo es posible que haya roto? La... ¿Cómo es posible que rompió la... La puerta gigante de... Cayó. Cayó hermano. Perfecto. Hermano rompió. Rompió la puerta. What the fuck. What the... En serio es poderoso eh. En serio debe pegar durísimo este hombre. Rompió la puerta. O sea... La verdad si le di bastantes veces. Pero chuta... Le hacía daño de 300 en 300 a la puerta hermano. What the fuck. Me traje algunas puertas para poner. Eh... Pero... Pero cuando regresó del corte ya estaba rota la pinche puerta hermano. Es que ya vi que estaba en rojos. En números rojos. Y cuando estaba construyendo la puerta. Ya la había roto. Entonces no puede grabar el momento en el que la rompió. Pero rompió la puerta loco. Rompió la puerta. Intenté arreglarla. No me lo dejaban porque decía recientemente dañada. Entonces es una mierda. Pero bueno. Ahora si la tenemos caidito. Y a conseguir comida. Y a esperar. ¿Listo? Roca y carne buena. Inconsciente. Lo que sirve es que es un nivel bajo eh. Venga vamos. Pero no importa. Porque si es que lo voy a usar para algún jefe. Ya entre capítulo a capítulo. Capturaré a los más grandes que pueda. ¿Qué nombre te pongo perra? Ah le puse goloso. Quería poner coloso wey. Soy un precioso normal. ¿Qué me pasa? Le puse goloso y era coloso. Bueno no importa. Ya se va a llamar goloso. Como la canción de la mierda del mierdetón ese. Está bien. Uy como te mando a volar. Uy como vuelas. Vuela, vuela. Uy perdón. Le puse a sangrar de un golpe por el canguro. Era sin querer creyente. Toma un. Un piedrazo. Y toma. Te cacheteo y te mato. Deja que se te dieron. Así como que pa. Venga. Pa. Cachetado a su hermano. Y le maté. Como el aplauso de Hork. ¿Han visto el aplauso de Hork? En Street Fighter. Cuando ya basta. En fin. Voy a seguir aquí matando a gente. Y mientras tanto. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Listo? Como les decía. Este capítulo va a ser un poco más random. Más tranquilo. Y vamos a capturar al dragón fantasma. Y capturar al golden de este. Y basta. Como pueden ver. Tenemos ya al puto amo. Crago. Fiera. Bastodonte. Lo que sea. Y al goloso. Que quería poner goloso. Pero le puse goloso. Ya que sea goloso. Que se las coma todas. Y pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Listo. Hemos hecho lo que queremos hacer. Haciendo un capítulo tranquilo. Entre comillas. Porque rompió la puerta. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Estamos casi ya. En el final. Así que denle un like gigante. Compártanlo. Suscríbete. Y pásense por. Mis demás series. Que les gustó. Compártanlo. Que es lo más importante. Que les pido. Y denle a la campanita. Para que no se pierdan. Ninguno de los videos. Que se sube. A esta plataforma de mierda. Que es YouTube. Ya. Que últimamente. Está más en la mierda. Un saludo gente para todos. Y estamos cerca del final. Así que pensarán. Cuál es lo que tiene que ser la próxima serie. ¿Listo? Adiós amigos. Me despido por aquí. Bye. Uh.